Recursos Humanos para Todos, episodio 30 Bienvenida y bienvenido a Recursos Humanos para Todos, tu podcast semanal sobre recursos humanos. Podcast que podrás encontrar en iVoox, Spotify, iTunes y en nuestra página web sdhumancapital.com donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Mi nombre es Santiago Moraira, socio en SD Human Capital y hoy estoy con nadie. Hoy me toca estar solo, así que espero no aburrirlos. Hoy voy a hablar de un tema que tiene que ver con mi historia profesional y son los ERPs y en este caso ERPs para recursos humanos o con recursos humanos. Solo para ponernos en contexto y entendernos. ¿Qué es un ERP? En inglés significa Enterprise Resource Planning, un sistema de planificación de recursos empresariales. ¿Qué es esto? No es más que un programa, un software o una app, como quieran llamarle, que sirve para conectar los diferentes departamentos de la empresa, los sistemas de los diferentes departamentos de la empresa, teniendo un solo sistema integrado y vinculado. Es decir, todos en la empresa utilizaríamos el mismo programa y eso nos ayudaría a evitar duplicidades, a generar eficiencias, a no cargar las cosas dos veces, a no tener que hacer llamadas. Vamos a poner un ejemplo súper fácil para que lo entendamos. Supongamos que en el departamento comercial un vendedor realiza una venta y tiene que generar una factura sobre mil cajas de productos. Entonces carga en el ERP que va a vender esas 100 cajas del producto y el mismo ERP puede verificar automáticamente si existe stock del producto que yo quiero vender. No hay que llamar a nadie. Entonces, si hay stock, me deja vender. Y además, si ese stock, fruto de esa venta, baja a un mínimo que yo le puedo estipular, puede enviarle un mensaje a compras para que fabrique o compre ese material. Entonces, digamos que todo está conectado. Y obviamente al generar esa factura, contablemente también esa factura se contabilizaría. Entonces, digamos que tenemos todo junto en un mismo programa y no hay que tener muchos programitas diferentes a lo largo de la empresa y tener que hacer llamados. En teoría, para esto se crearon y para esto existen. ¿Por qué entonces deberíamos, si tengo un programa genérico que me debería servir para todo, ¿por qué tendría que elegir un software específico para un área o para un departamento? Muchas veces el ERP este genérico que elegimos no tiene las funcionalidades específicas que yo necesito para mi departamento. Entonces, contrato, tengo que contratar a alguno específico. En muchos casos, por ejemplo, existen los famosos CRMs que son los software comerciales de Customer Relationship Management que sirven para gestionar las ventas. Entonces, si por ahí mi ERP genérico no tiene todas las funcionalidades que quiero en ventas, entonces me tengo que instalar alguno más y conectarlo, digamos, es decir, hacer que entre esos dos hablen y se entiendan. Y también existen software específicos para recursos humanos de los cuales hoy hablaremos. Y muchas veces, ¿cuál es la casuística? Que mi empresa no tiene el tamaño o la necesidad de contratar un software genérico con todos los módulos de todas las cosas, entonces por ahí solo me hace falta contratar uno de facturación y uno de recursos humanos. Y con eso ya puedo ir tirando. Una aclaración antes de continuar y hablar un poco más de qué ERPs existen y de cómo son. Hoy está de moda hablar de SAS y de que el ERP tiene que ser SAS o de un software tiene que ser SAS. Bueno, ¿qué es SAS? Para no aburrirlos, de nuevo y ponerlo fácil con un ejemplo, el Excel o el Word que usamos en nuestro ordenador no sería SAS, mientras que el Gmail o Google Docs sí sería un SAS. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que si el software se encuentra alojado en la nube o viene en un servidor local, delimita si es SAS o no es SAS. Si está en la nube, es un SAS. Y si lo tengo instalado en mi ordenador, ahí sería algo que no es software as a service, ¿no? Que es SAS. En general, todo lo que sea software as a service se suele pagar por uso, por usuario, y uno puede acceder a ese programa específico que está en la nube. Mientras que en el otro, como decíamos en el Excel, vos compras ese producto con cantidad de licencias, y eso lo tendrías que ir actualizando cada tanto. Si vamos a un ejemplo, otro más, digamos, en el Office, antes comprábamos el Office, por ejemplo, el Office 2015, el Office 2016, pagábamos X cantidad de dinero y lo instalábamos en nuestro ordenador. Y cada tanto teníamos que hacer actualizaciones y en un momento ya quedaba viejo y teníamos que comprar otra licencia. Bueno, hasta hace, no me acuerdo ya cuántos años, que Microsoft sacó el Office 365, que se va actualizando automáticamente, y por el cual nosotros pagamos una suscripción anual o mensual. Vamos pagando todos los meses y vamos teniendo las actualizaciones gratis. El Office 365 es SaaS, es un software hace service, y el anterior que hablábamos no lo es. Como se imaginarán, hoy lo que sea software hace service está triunfando y se espera que en un tiempo todo vaya por el mismo camino. Bueno, ahora vamos un poquito más a detalle en los ERPs. Entonces, ¿cuáles son los ERPs que existen en el sistema? Si tenemos una gran empresa, y el que más van a haber escuchado es SAP, que es históricamente el que todas las multinacionales y grandes empresas tienen. Luego SAP también ha ido variando su estrategia y hoy tiene soluciones también para pymes, pero que no siempre se ajustan a las necesidades de todo. También entre los otros ERPs más famosos, pues está ahora que el EBS, Microsoft Dynamics, Navision, digamos que también algunos, en general estos se usan para grandes empresas, pero también fueron acercándose también a las pymes. ¿Qué hay para empresas más chiquitas? Nosotros, por ejemplo, utilizamos Holded, que es un software hace service más que nada nuevo, que es un ERP pequeñito, que nos sirve para hacer la contabilidad, finanza, facturación y algo de proyectos. Y en recursos humanos, por ejemplo, nosotros no usamos Holded porque no termina de tener todas las funcionalidades que nosotros necesitamos y usamos algún otro. Después, ¿qué otros existen más? Existe Sage, A3, Horus. Si seguramente trabajas en una pymes o alguna de las empresas grandes, te suenen algunos de estos que te he comentado. Y hablando ya, yendo a detalle, en recursos humanos, ¿qué puede hacer un ERP de recursos humanos para nosotros? Digamos que lo podríamos diferenciar en tres diferentes secciones. Primero, en la gestión de los recursos humanos, en la parte organizativa. Digamos, todos los ERPs de recursos humanos, obviamente, tienen que tener la base de datos de los empleados, la antigüedad, el tipo de contrato, fecha de nacimiento, etc. Digamos, todos tienen la base de datos de todos los empleados. Obviamente, hay algunos que te ayudan a tener el organigrama de la empresa y de los cuales generan informes, etc. La gestión documental también es importante, digamos, que la tengan, ya sea tener los contratos guardados en el ERP o bien las bajas laborales, cuántos días tienen. Algunos tienen puestos de trabajo. Las nóminas. Las nóminas, hay muchos ERPs que pueden gestionar las nóminas directamente y hay otros que igual se conectan y esto lo sigue haciendo una gestoría externa y para los cuales se tienen que comunicar, digamos, el ERP que tengamos con la empresa de gestoría de nóminas. Calendarios. Esto lo tienen casi todos. La gestión de ausencias, vacaciones, workflows de aprobaciones. Algunos tienen portales de empleados. Y esto salió este año. Muchos o algunos ya se han actualizado y cuentan con la funcionalidad de fichaje y control horario. Y yendo un poco más a detalle, que esto tampoco hay muchos ERPs que lo tengan, está la gestión del onboarding y de los boarding, de qué hacer con los nuevos empleados y cuáles no. Estos podrían ser otras funcionalidades que tiene. ¿Cuáles son los que existen? Nosotros, por ejemplo, también como para esta funcionalidad usamos Factorial, que es otro software as a service, que tiene una funcionalidad gratuita y otra de pago. Existen otros como Payfit, como Absence, que este solo sirve para ausencias. ¿En qué otra de las secciones de recursos humanos podemos tener? Y esta es muy conocida. En selección, en recruitment. En recruitment están los ATS, los ATS, que son Applicant Tracking System, que esto es lo que nos sirve para hacer la gestión de la selección. Que tiene la base de datos de los candidatos, en qué estatus del proceso está cada uno. Tienen, obviamente, los más avanzados Analytics, para que pueda sacar base de datos. El funnel de cómo me ha ido el proceso, de cuántos candidatos tuve que contactar, cuántos no. Y lo otro que tienen, en general, la mayoría hoy, es el multiposting. El multiposting es que yo cree el anuncio en una sola plataforma y me lo replique en las demás que necesito. En los portales de universidades, en InfoShops, en LinkedIn. Estos son los que tienen las funcionalidades más importantes de los ATS o de los software para selección. ¿Cuáles existen? Nosotros aquí también usamos uno que se llama Talent Club, pero también existe Softgarden, Taleo y algunos otros, en general también en inglés. Y por último, la otra funcionalidad que suelen tener los ERPs de recursos humanos es la de desarrollo o development. Que aquí está, por un lado, la parte de evaluación del desempeño. Cómo gestiono anualmente el desempeño, si hago sesiones anuales o si hago bimestrales, y ahí se puede ir en el software incluyendo toda esta información, cómo fue la reunión de feedback, cuáles fueron los objetivos, etc. También está la funcionalidad de crear encuestas de clima laboral o de seguimiento. Ahora hay muchos software que tienen o que ayudan a llevar una gestión diaria o que hacen cuatro o cinco preguntas al mes y se va a seguir realizando un seguimiento y una encuesta de clima al uso, que son cada dos años. Tienen la funcionalidad para crear encuestas ad hoc también y la parte de formación. Aquí, ¿qué programas son los que existen o que nosotros conocemos y hemos utilizado? Existe H-Rider, que sirve para generar encuestas de desempeño y para hacer toda la gestión del desempeño. Team Insight, que es una herramienta que estamos desarrollando nosotros mismos que sirve para hacer la gestión de equipos y de clima evolutivo, como contaba antes, viendo cómo avanzan a medida que vamos tomando acciones. Hay otra que se llama Evalúame, que sirve para clima y desempeño. Y hay otras que hacen los tres temas que hemos comentado recién. La parte de desarrollo, la parte de selección y la parte de gestión de recursos humanos u organización en general. ¿Cuáles son las que hacen un poco de todo? Existe Personio, Endalia, Visneo, SAP obviamente también lo hace, Oracle también lo hace, Exact, Wordday, Season y Altamira. Podrían ser algunos ejemplos de los que más se usan o los que nosotros hemos usado o hemos visto que existen a lo largo de nuestros años. Ahora, ¿qué es? ¿Cuál tengo que elegir o cuál tengo que hacer? Esta es una respuesta muy difícil de dar. Tu selección dependerá de qué uso le vayas a dar. Si sos una compañía muy grande o si sos una compañía pequeña, si tienes una consultora que hace recruitment o si trabajas en una empresa, en una pyme, dependerá. Dependerá de cuál por ahí. Si trabajas en una pyme o una gran empresa, ya tienes uno porque es el que te ha tocado y por ahí lo único que podrías hacer es contratar a alguno de estos pequeñitos que te sirvan para algunas funcionalidades, como por ejemplo las encuestas de clima o bien si la gestión de las vacaciones no es buena, contratar la parte esta pequeña de vacaciones. Acá no hay una respuesta que sirva para todos. En general y sobre todo, asimismo, las grandes empresas no usan uno solo. Por más que tengan SAP, después siempre alguno pide a alguno más o usa alguna otra funcionalidad de otro. Y en nuestro caso, que somos una pyme, nosotros usamos, como decía, holdings para facturación, compras y la parte de contable. En Recursos Humanos usamos Talent Club para hacer la parte de selección porque necesitamos como consultor un software específico para selección que nos ayude a llevar bien los procesos de selección. y usamos Factorial para nuestra gestión interna de ausencias, vacaciones, etc. Dicho todo esto, a mirar las herramientas, a consultarme si tienen alguna duda, me pueden escribir un correo o algún mensaje en el podcast y con gusto les daré algún detalle más sobre cada uno de ellos. Y hasta acá nuestro nuevo episodio de Recursos Humanos para Todos. Los invito a que se pongan en contacto con nosotros, nos den su opinión y nos sugieran temas o preguntas concretas. Lo pueden hacer a través del email rrhhparatodos.com o a través de la página de contacto en sdhumancapital.com barra contacto. Si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribir, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta en Evox y Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web corporativa sdhumancapital.com Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención, por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego y feliz semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!